Soy así, así soy Como yo soy muy feliz, porque nadie Yo soy así, soy así, así soy Como el mar, fue el cielo, pero el marido Ya te sé, te he perdido Soy así, soy así, así soy Soy como el mar, fue el cielo, pero el marido Ya te sé, te he perdido No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!